La fiesta de las velitas en el Coliseo Alancara, este domingo 7 de diciembre, 8 de la noche, en concierto Jimmy Gutiérrez Y de farra compa con unos amigos, y me bebí lo de la rienda y el mercado El humor con Boyacoman, orquesta la nueva fusión, el émulo de Antonio Aguilar No te lo pierdas, la fiesta de las velitas, este domingo 7 de diciembre, 8 de la noche, en el Coliseo Alancara Boletas en Celuestar Mao, y Suzuki Motocross del Oriente, informes y reservas, 320-278-9048